Dime qué va a ser de ti Cuando seas grande será muy tarde Para invitarte a inventar algo nuevo Y a veces es vaciar y es que nos vuelvan parte De cosas que antes no imaginaste Que ahora son un juego ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero comienzar De enloquecer Tú y yo somos igual que otros normales Llegamos tarde a todas partes Siempre tenemos miedo Vamos a crecer Y dejar de creer en lo que nunca vemos Pero sabemos que existe si queremos ¿Quién más va a creer? Tus historias del mundo al revés Quiero convencer De enloquecer ¿Quién más va a entender Tus historias del mundo al revés Quiero convencer Quiero convencer De enloquecer Quiero convencer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!